Dicen que por las noches Por ante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba ¡Ey! A la casita sola, con sus muertitas de par en par Por ante esa paloma, no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, a que regrese la desechada Cucurrucucú, balón Cucurrucucú, balón Las piedras jamás, jamás aloban Que van a saber de amor Cucurrucucú, balón ¡Ah! Oh, 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 oh Ah! Aplausos